Son melodías Milton Luque Y su corazón querido Bóvete un poquito más, bóvete un poquito más Vamos ahora Es así Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir Mi corazón no sabe lo que es querer Mi corazón no sabe lo que es amar Mi corazón no sabe lo que es querer Mi corazón no sabe lo que es amar Abandonarte será muy triste Si nuestro amor no es pasajero Será mejor para tu felicidad Porque a mi lección nunca serás feliz Será mejor para tu felicidad Porque a mi lección nunca serás feliz Perdóname Perdóname si te hago sufrir Perdóname si te hago llorar Te pido perdón Te suplico Perdóname mi amor Perdóname si te hago sufrir Perdóname si te hago sufrir Mi corazón no sabe lo que es querer Mi corazón no sabe lo que es querer Mi corazón no sabe lo que es amar Mi corazón no sabe lo que es querer Mi corazón no sabe lo que es amar Será mejor para tu felicidad, porque a mi lezo nunca serás feliz Será mejor para tu felicidad, porque a mi lezo nunca serás feliz Mi corazón, tu corazón, buen lugar para nosotros Lejos será que me vaya, mejor será separado Mi corazón, tu corazón, no hay lugar para los dos Lejos será que me vaya, mejor será separado Y todo el mundo se pone de pie, para bailar y gozar Búbete un poquito más, búbete un poquito más, búbete un poquito más Así, 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 así Amoroso Miego, amagoso, amigón Y su corazón querido En la costa, sierra, selva, oriente Te tuvo el penú, 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 penú ¡Eso!